Una familia originaria de Veracruz encontró la muerte en tierras poblanas y es que desde el pasado 3 de marzo se reportó su desaparición luego de que arribaran hasta el municipio de Jonotla. Presuntamente fue desde ese momento en el cual se dejó de tener conocimiento sobre el paradero de esta familia veracruzana. Posterior a ello, el pasado 12 de marzo se informó que a través de jornadas de búsqueda en las cuales participó la policía municipal y la policía estatal, se localizó el cuerpo sin vida de Omar Enrique N. de 39 años de edad, Noemí N. de 46 años y su hijo Alan Enrique de apenas 14 años de edad en un paraje de la comunidad de Jonotla, mismo que une Ricardo Flores Magón y San Antonio Rayón. Hasta este sitio acudieron elementos de la policía para acordonar la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado dio inicio al levantamiento de cadáveres y ya se investiga lo que habría ocurrido con esta familia veracruzana durante su paso por Puebla. Los cortes de circulación y también la falta de pericia al volante dejaron afectaciones al tránsito local en Puebla, por ejemplo después de lo ocurrido en la 24 Sur con altura de la avenida Las Torres, sitio donde una Ruta 10 impactó a un vehículo particular que intentó ganarle el paso, evento que no dejó personas lesionadas pero sí daños materiales y afectaciones a la movilidad en el área, situación bastante similar a la ocurrida sobre la recta a Cholula con altura del cruce de la calle Teciutlán Sur muy cercano a La Paz, punto donde un vehículo de transporte de turismo colisionó contra una unidad particular que de igual forma intentaba ganarle el paso, provocando así afectaciones a la movilidad en toda la recta a Cholula con sentido hacia la zona centro de la ciudad. En ambos casos, personal de la Dirección de Tránsito Municipal a través de peritos viales delindaron responsabilidades y horas más tarde liberaron el área después de que se había llegado a un acuerdo monetario. Un fuerte choque ocurrió sobre el Boulevard Forjadores con altura de la calle Aquiles-Cerdán, esto muy cercano al acceso de Cuauhtlancingo, sitio donde un vehículo particular fue impactado de manera frontal por otra unidad que después huyó de la zona. Todo parece indicar que el responsable habría girado de manera equívoca después de hacer caso omiso al semáforo que se encontraba en rojo. Hasta el lugar de los hechos acudieron para médicos, sin embargo, la pasajera y el copiloto que viajaban a bordo de este vehículo tipo Versa se negaron a recibir atención médica debido a que señalaron que sus lesiones eran menores. Mientras tanto, peritos viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó las diligencias de ley, además de que tomaron conocimiento sobre las características del vehículo responsable para iniciar su búsqueda, mientras que los afectados ya fueron orientados para presentar su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Edgar García para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.